No recibe pensión alimenticia y la detienen por robar leche. Esta mujer con 7 meses de embarazo fue detenida en un supermercado de Torreón por robar 6 latas de fórmula para bebé. La tienda no siguió con la denuncia, sin embargo, mientras estuvo detenida, sufrió un sangrado por el que no recibió atención médica. Además, la policía le robó su celular y le pidieron dinero durante el proceso. Silvia tiene dos hijos cuyo padre no paga pensión. Tras ser liberada, activistas la asesorarán para demandar la pensión alimenticia de sus hijos. En México, alrededor de 7 mil personas están encarceladas por robar comida. La mayoría de ellas son mujeres.